Otra vez la confianza es el detonante de una tragedia. Y se repite la historia con el teniente de la Policía Nacional, José Joaquín Encarnación, que fue presuntamente ultimado por su amigo de 20 años, nacional haitiano, que en compañía de otro compatriota, perpetraron el hecho. Así lo confirma la viuda del oficial Adalgisa de León. Porque yo entiendo que dos personas no van a poder venir a agreder a una persona y secuestrarla y torturarla así como lo hicieron con él. ¿Y los motivos? Claro, ellos le debían a mi esposo. No puedo decir la suma, pero yo sé que le debían. Y él me tiró un mensaje. No, un dinero que esa persona le debía, que mi esposo le hubiese prestado. No, no era prestamista. Claro, por eso lo mataron, lo mataron por eso, porque no querían pagarle su dinero, porque entendían que para ellos el dinero era más importante que la amistad de una persona. La esposa del malogrado oficial asegura que su muerte fue por un negocio que había hecho con el nombrado Tony Tulice, que residía en una propiedad del Hoyoxiso, ubicada en Valiente. Justicia por él. Yo sé que hay más de dos personas implicadas en ese caso. Necesito que se haga justicia por él. Él dejó cuatro niños, un élfano. Esas dos personas no pensaron en que él tenía esos cuatro niños. sabiendo ese señor que lo vendió, que era su amigo, que él lo consideraba como su amigo, que él tenía su pareja y sus hijos también viviendo en la casa de mi esposo. Él acabó con él. Yo necesito que se haga justicia. Y que los que estén implicados en eso, lo demás, porque me imagino que no fueron dos, necesito que lo pongan en investigación eso. Que lo busquen. En la ciudad de Juan Bó, hay cámara en todos los lados. Yo necesito todos esos videos. Lo necesito. Por favor. Por el hecho, fueron detenidos los nacionales haitianos, Adrickson Pestresene, de 33 años, y Tony Tulice, desarme este 43. Existen pruebas hasta el momento creacientes y concluyentes que evidencian que estas dos personas nacionales haitianos son los responsables de este hecho y cuyas pruebas serán presentadas en el proceso investigativo. Mientras, con dolor y asombro, velan los restos del teniente José Joaquín Encarnación en medio de exigencia de justicia. Tenía más de 22 años la policía, sin falta alguna en la institución. Había trabajado siempre en el sistema de justicia, tanto con los ficales del Ministerio Público y con jueces. Actualmente se desempeñaba como encargado de seguridad de un juez de la Suprema Corte de Justicia y en todas las partes que había trabajado era bien valorado. Son de las cosas que se dan en la sociedad, no solamente en la dominicana, sino en la sociedad del mundo. Muchas veces la gente ha llegado a uno, nos sorprenden. En cuanto al hecho, esperamos que las autoridades tomen carta en el asunto, recojan todas las pruebas del lugar y que se lleve el proceso hasta donde tenga que llegar. El agente estaba asignado a la seguridad del juez Anselmo Bello de la Suprema Corte de Justicia. Dejen la orfandad a cuatro hijos y a una esposa con dolor e impotencia. Virna Lisi García les informó.